Tranquilita, que la gente se divierta, que siga bailando en ese programa ¡Vamos a la música! ¡Odema para los enamorados! ¡Escúchala! Palabrito minor La chela chelita El placito Unos colombianos De la 22 Sonido Manhattan Y Canales Surdo Que la bailen Que la dediquen Y si no ha salgado pareja Aún es tiempo de hacerlo Manhattan Juan Abolino Junquilita La Pablo Xochisalza ¡Siembra Manhattan! ¡Vamos a bailar! ¡Enamorados! ¡Ana Ligrata! ¡Desgraciada! ¡Solideros! ¡Activo se ve! ¡Ya nos acompaña! ¡Sabor! ¡Sabor! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ay, Pocoyo! Hoy me despierto Con el alma chapedal ¡Siempre la misma historia! ¡Sie! Hoy me despido Sin ver decir adiós ¡Nido Manhattan! Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¡Ahora! ¡Y ahora que te vas! ¡Llévate! ¡Llévate mi vida! ¡Desgraciada! ¡Mi compadre Cayuco! ¡Todos nos vemos zapalitos! ¡Zapamino Z! ¡Y ahora que te vas! ¡Qué cosa! ¡Recuerda que el amor espera! ¡Así se llama! ¡Y aunque no vuelvas! ¡Ya no llores, Pocoyo! ¡Pometo no olvidarme de ti! ¡Mi cara de chupi! ¡Y no sin cerebro! ¡En litros! ¡Toda carne de presente! ¡Para sus poses, su hija! ¡Sus hijos, ¿sabes? ¡Sie! ¡Ay, Pocoyo! ¡Sie! ¡Mi compadre! ¡El tracito! ¡Y la chela chelita! No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclama ¡Puro enamorado! ¡Sí! ¡Que ya no hiciste ni franquearte! ¡Qué bonito, Mágata! ¡Qué cosa! ¡Ya no podría soportar! ¡El chino, la vía, el chino! ¡El chino, el pollo! ¡Un dos y tres! ¡Un marihuelo! ¡El haría del celo! ¡El borro chupancito! ¡Qué poquitos! ¡Vete pensada! ¡Vuelvo a vernos esta! ¡Toda la semana! ¡Y ahora te vas! ¡Llévate mi vida entera! ¡No sé ni a dónde irás! ¡Pero entiendo! ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! ¡Y ahora te vas! ¡Recuerda que el amor espera! ¡Mi compadre Armando! ¡Ya nos acompaña! ¡Volante Remix! ¡Otra la mandamos! Y dice así Alpera, puro pero puro, choco travieso, el racito, soboche la chilita, buenos colombianos, de la 22, Sirica Pielcito, siempre de corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No podría soportar tanto dolor, no te niego que siento que enfrentarme a la vida Vamos a ver a Rigo Lo digo Alex Lora, mamá perder la radio, está tocando la racona, el mancanas, el cuero Chimalpa, Hugo Malaga y el cocho Y ahora... Mis gatochis y sepastochis, el vículo me picaron, es Lenny, los que faltaron Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera ¡Enamorado! No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo se pide? Y quedarme de ti ¡Último cachito! En las mañanas solo Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, no sé ni a dónde irás Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, ¿cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, ¿cómo olvidarme de ti? ¡Ay cabrón! Sonido Manhattan ¡Órale! 11 de diciembre Sonido Verraco 28 de diciembre Sonido Sorpresa Sonido Verraco